¿Quién no le gustaría salir de una película, aunque fuera de extra? Tal vez es algo que se han dado ustedes algún tiempo, alguna fantasía, han tenido una visualización fantasiosa de poder salir en una película y muchísimas personas, como ellos, en cada producción están siempre tratando de estar, aunque sea atrás, un poco perdidos. Bueno, ¿por qué no les propongo mejor que no? Que ustedes sean los héroes de la película, que ustedes sean el centro de lo que se trata esta película y resulta que todo mundo quiere ver esta película y que esta película es una película que trata sobre la vida de ustedes. ¿No? Es más atractivo. Espero que con esta plática les pueda dar, como productor, algunos tips para que logren este objetivo. Es un poco, es un reto que creo que parece más difícil de lo que es en realidad. Las historias, las historias son el centro de la industria cinematográfica. Como productores, siempre estamos buscando historias. Son lo que da vida a una película, y no nada más en una película. También en otros medios, como pueden ser las obras de teatro, como puede ser la televisión, todo está basado en una historia. Y es esta obsesión por las historias lo que a muchas personas nos hace movernos todos los días levantando las antenas para buscarlas, para poder en un momento dado plasmarlas en una obra. Si nosotros nos ponemos a pensar a nivel planetario, ¿cuántas historias todos los días se cuentan? ¿Cuántas historias llegan a nosotros a través de las películas que se consumen, a través de los programas de televisión que vemos todo el tiempo, del stream ahora que llega a nuestros dispositivos móviles, de las innumerables obras de teatro, de las innumerables piezas de novelas, de prosa, incluso los reportes de las empresas, los reportes financieros, es una manera de contar una historia. Hay una obsesión por ellas. Pareciera que el hombre, de sus minutos en los cuales está despierto, le dedica gran parte del tiempo a ello. Pero también cuando está dormido. Cuando estamos dormidos, no dejamos de contarnos historias a través de los sueños. Es algo muy curioso. No sé si ustedes se hayan puesto a pensar un poco en eso. Pero las historias pareciera que son inherentes y son innatas al ser humano. Y realmente hay historias que hay una industria allá afuera que está tratando de llevar esas historias y de producirlas y de que se lleven a filmar, que se lleven a escribir, que se lleven al mercado, que se publiquen. Y esas historias, puede ser que las amemos, puede ser que las odiemos. Algunas de ellas incluso se nos meten al corazón y nos acompañan toda la vida. Y algunas de ellas incluso pasan a ser parte de la cultura. Hay una pasión por consumir historias. Hacemos cosas descabelladas por ellas. Yo me puse a pensar que tal vez eso fue el origen de mi propia pasión por las historias. Mi primer recuerdo, siendo muy niño, fue con mis padres en un cine. Es con mis padres en un cine. Esa sensación de estar viendo la pantalla, tal vez sin siquiera entender lo que estaba sucediendo, pero es algo que fue una imagen tan viva que me marcó para toda la vida. Estos héroes que vemos en pantalla han sido estudiados por generaciones. Incluso uno pensaría que son algo muy nuevo, como es el cine, pero no. Desde tiempos inmemoriales, la figura del héroe es algo que ha acompañado a la cultura. La mitología los ha llevado a través de diferentes manifestaciones a inmortalizar sus aventuras. El héroe mitológico, incluso este héroe, forma parte de las religiones, forma parte de culturas a lo largo de todo lo ancho del planeta. Hay quien se ha puesto a comparar estas historias, estos viajes de estos héroes en distintas partes y en distintos tiempos, y han logrado encontrar un paralelo en casi todas esas historias, en casi toda la manera como se cuentan las historias. Y han encontrado esto, un viaje. El viaje del héroe se repite en casi todas las historias, o prácticamente todas las historias que forman parte de la mitología. Y tiene tres partes. Una parte es la separación, en la cual el héroe inicia un viaje. Hay una parte que es la iniciación, donde el héroe, a través de una serie de pruebas, logra tener y comprobar que vale, que es el elegido. Y después hay un proceso de retorno, donde el héroe regresa a su comunidad y comparte el tesoro. Vamos a revisar cada una de estas fases de una manera más detallada. La separación está basada en un llamado. El héroe recibe un llamado del universo. Y ese llamado puede ser una cosa muy dramática, que rompe el balance emocional del héroe, o puede ser una caricia con un pétalo en el rostro. ¿Pero de qué depende esto? De que el protagonista de la historia esté poniendo atención. Inumerables formatos de películas utilizan este formato de la travesía del héroe, del viaje del héroe, en el cual este personaje sale de su zona de confort. La siguiente fase es la iniciación. La iniciación es cuando esta persona, que se introduce a un mundo misterioso, oscuro, empieza a descubrir una serie de pruebas que lo van enfrentando con sus propias debilidades, con su propia naturaleza. En la iniciación nos enfrentamos a un dragón. Un dragón es una figura mitológica que representa nuestro ego, representa nuestros miedos, representa la imagen distorsionada que tenemos de nosotros mismos, representa prácticamente cualquier cosa que nos impide florecer. Y cuando el protagonista de estas historias vence al dragón, cambia y se transforma. Y no sirve de nada este viaje si no regresa, si no regresa con los suyos, con ese tesoro que consiguió al destruir al dragón y compartirlo. Esto se repite en todas las historias mitológicas. Y uno puede pensar en muchas de las historias, incluso muchas de las religiones se apoyan en esta forma de transmitir este viaje del héroe. Un viaje que incluso en la parte final le da un sentido muy profundo a esto. Bueno, yo les voy a contar una historia. Cuando estudié, elegí la carrera de ingeniería. En Monterrey no existía propiamente una opción para poder estudiar cine. Y tuve la fortuna de trabajar desarrollando tecnología desde los 18 años. Y realmente aprendí muchísimo en esa fase de mi vida. Tuve la oportunidad de graduarme de ser emprendedor y de desarrollar varias iniciativas tecnológicas que tuvieron impacto importante en la manera como yo me veía a mí mismo. Agarré confianza sobre mí mismo. Tuve la capacidad en un momento dado también de influir a los demás. Y fue algo que me marcó. Sin embargo, cada vez que yo veía una película, tenía en mi corazón esa flama que estaba desde niño acompañándome. Y fue que así, en un buen día, después de conocer a un amigo, decidimos, vamos a levantar un proyecto. ¿Por qué no? ¿Qué tan difícil puede hacer cine en Monterrey? Nunca se ha hecho, nunca se había hecho una película con características internacionales, con características de alta calidad. Y nos pusimos en la búsqueda de un proyecto. En un viaje que tuve a Europa, a Francia, me topé y con la decisión de hacer cine en Monterrey, me topé con una historia que pensé que era una historia perfecta. Y parecía que incluso era una absoluta coincidencia con lo que queríamos hacer. Alguien estaba tratando de contar esta historia, la historia de los niños campeones de Monterrey de 1957. Los niños béisbolistas que ganaron en Williamsport, Pensilvania, la final mundial de liga pequeña con un juego perfecto. Parecía demasiado bueno para ser cierto. Esta película era un proyecto en la mente de un guionista. Nos pusimos en contacto con él y lo invitamos a que trajera el proyecto que originalmente pretendía filmar en Canadá. Y la verdad es que todo fluyó muy bien. Tuvimos la fortuna de lograr convencer a los productores americanos de que lo trajeran a nuestra ciudad, de levantar inversión con inversionistas locales. Y la verdad es que nuestro sueño de poder participar en una gran película internacional era una alegría que era imposible de compartirles lo que sentíamos en ese momento. Este proyecto también tenía la ventaja de que la ciudad protagónica era Monterrey. Una ciudad que me vio nacer y que amo profundamente. Entonces, era realmente un sueño hecha realidad. Llegó el primer día de filmación y ese primer día de filmación era realmente como el mejor día de mi vida. Sin embargo, a los pocos días nos enteramos que había diferencias entre el guionista y los productores americanos que obligaron a detener la producción. Y de golpe la producción se detuvo y dejó la ciudad, dejando el proyecto inconcluso. Yo sentí en mi corazón un golpe tan fuerte y tan triste porque vi destrozada esta ilusión de poder participar en un proyecto importante. De repente, perdí toda esperanza, perdí toda alegría de lo que estábamos haciendo y enteré en un proceso muy delicado y muy difícil de tristeza y de pesimismo. Fue justo en ese momento cuando recibimos una llamada de una persona, de un joven de Monterrey, del cual yo había escuchado algunas cosas a través de la prensa y que nos invitaba a reuniones con él. Cuando llegamos a verlo a su casa, nos encontramos con un joven en una cama de hospital, paralizado, del cuello para abajo, sin sensibilidad, incluso con su espalda tan dañada que no tenía la capacidad de respirar. Juan Ángel Ruiz nos recibía y yo no podía dejar de mirarlo en medio de mi tristeza y mis problemas y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en esta reunión? Volteaba a ver a mi socio y decía, ¿de qué se trata esto? Y sin más ni más, Juan Ángel nos decía, quiero que haga una película sobre mi vida. Yo necesito seguir mandando mi mensaje y ya no puedo viajar más porque mi salud se ha empeorado. Y yo decía, Dios mío, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Cómo que quiere hacer una película? ¿Qué no sabe que hacer películas es algo que no vale la pena? ¿Qué es algo que te va a romper el corazón? Y la verdad es que le dijimos que no. Le dijimos no, nosotros no hacemos documentales. Y la verdad es que tú tampoco deberías estar tan ilusionado con hacer una película, pero vamos a ayudarte porque hay algo en ti que queremos ayudar, que queremos ayudarte. Hay un abrillo en tu mirada para que queremos acompañarte en este viaje, aunque nosotros no lo hagamos, para que cuando llegue el momento del dolor que va a llegar para ti, del fracaso, sea lo menos posible. Nos tomó la palabra y nos empezó a invitar a las reuniones. Y yo llegaba a los pocos días a las entrevistas con otras casas productoras y me encontraba con un tipo feliz. Me encontraba con un joven sonriente, contando chistes, absolutamente enamorado de lo que estaba haciendo. Y yo decía, esta persona realmente está mal. O sea, está mal. No es posible que él, en la condición que esté, no se dé cuenta. Yo creo que esto que esté rodeado de personas, que yo llegue y esté rodeado de amigos, alguien que no puede ni siquiera rascarse la barbilla, ni respirar por sí mismo, es fruto del golpe. Tienen que haberle dado muy fuerte el golpe del accidente automovilístico, que no nada más le machacó la cervical uno, sino que le dañó el cerebro. Y lo tiene perdido, lo tiene alejado de la realidad, porque la realidad es una realidad muy mala. Es una realidad que es devastadora. Y yo estaba con estos pensamientos cuando, de golpe, me di cuenta que el que estaba mal no era él. Que yo con cuatro hijos, con una mujer maravillosa, con mi salud completamente completa, valga la redundancia, estaba en una actitud absolutamente de víctima, de victimización. Y en ese golpe, de golpe cambié absolutamente 180 grados, a los pocos días o a las pocas interacciones de estar conviviendo con Juan Ángel. Y empecé a ver que realmente el que estaba mal era yo y no él. Y fue tan grande el darme cuenta de esto, que le dije, ¿sabes qué, Juan? No nada más te vamos a producir tu documental, sino que yo te lo quiero dirigir. Yo, como buen ingeniero, quiero dirigir tu documental. La verdad es que yo no tenía más que la pasión y el deseo de llevar a otros la historia de él, aunque yo no sabía exactamente cuál era su historia ni su proceso, pero que a mí me había cambiado, que a mí me había salvado. Y fue que nos pusimos a trabajar en este proyecto. Y en el momento en que decidimos hacer esto, a pesar de que teníamos muy limitado presupuesto, logramos involucrar a otras personas que también se vieron influenciadas por su historia, por su testimonio, por su biografía. Terminamos dirigiendo, terminé dirigiendo este documental y terminamos colaborando con personas como Gloria Estefan, Emilio Estefan, Eduardo Verástegui, Romero Brito, que también se subieron a esta aventura de contar la historia de Juan Ángel. La historia de una persona que, basado en la bondad, basado en hacer lo correcto, en su opción por la vida, me había cambiado a mí. Y no nada más eso. En el proceso mismo me había rescatado y nos permitió enfocarnos de la manera más productiva posible. Y a pesar de que no teníamos el control completo de la película de los niños campeones, logramos contribuir y logramos terminarla. Y logramos convertirla en un gran éxito. Esta historia de Juan Ángel me permitió reflexionar en el héroe, en lo importante que es diferenciar el héroe de la pantalla con el héroe de la vida real. Y resulta que no son tan distintos. Lo más importante de la travesía del héroe, uno podría pensar que es vencer el dragón. Pero realmente lo más importante es el proceso de separación, es el proceso de decir sí. Es el proceso de decir, aquí estoy, sí, adelante. Cuando uno toma esa decisión, lo separa a uno de una vida que a veces está regida por los placeres de tener control de ella, de la certidumbre, pero que no nos pone en situación de poder cambiarnos a nosotros mismos. La vida de Juan Ángel y haber pasado por esta aventura me permitió tener muy claro eso. Y es algo que hemos llevado a los demás proyectos, tener claridad en el poder que tiene una historia de una persona. La verdad es que todos estamos llamados a ser héroes. Todos estamos llamados a ser héroes. Y todos tenemos el potencial. No nada más los héroes metológicos. No nada más los héroes de Hollywood. Todos tenemos la capacidad, al decirle que sí a la vida, al decirle que sí al llamado, de ponernos en el camino de poder transformar nuestra vida y transformando nuestra vida, transformar la vida de los demás. Y siempre habrá un productor atento y dispuesto a llevar esas vidas a la pantalla. Muchas gracias.